Bien, arrancamos entonces nuestro bloque Más Salud y vamos a hablar del tema de los cuidados que debemos tener, nos vamos a someter a cirugías. Así que estamos ya con el doctor Alberto Calvo, quien es especialista, por supuesto es cirujano precisamente, para que nos dé todos los detalles. Doctor Calvo, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal Luis? Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, vamos a hablar de los cuidados en unos instantes, pero aprovechando que usted ha traído todos estos implementos y teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con esta paciente que se sometió a una cirugía plástica, coméntenos por favor de qué se tratan estos elementos y los cuidados que tenemos que tener puntualmente en este caso. Claro, yo soy cirujano plástico, justo del caso que pasó. Así es. Y someterse a una cirugía es algo especial que nos va a suceder de repente una vez en la vida. Correcto. De repente nos hemos preparado, hemos juntado dinero, hemos olvidado nuestro temor porque toda persona que se va a operar tiene temor y nos hemos preparado para hacer algo que estamos sanas, pero nos va a mejorar nuestra presencia. Correcto. Nuestra vida. Entonces hay que estar preparado. Y así como un futbolista se prepara para jugar un partido, la persona sana se tiene que preparar para operarse. Ajá. Esa preparación es mía, personal y también del ambiente en donde me voy a operar. Correcto. Mía personal tengo que estar en buena salud o si no estoy en buena salud, tengo que tener, puedo tener alguna enfermedad pero compensada. Puedo ser un diabético pero que esté compensado o tener algún problema tiroideo pero que esté compensado. Y debo ir a acudir a un, si me voy a operar en cirugía plástica, me voy a ir a operar donde un cirujano plástico. Correcto. Entonces tengo que verificar que mi cirujano esté inscrito en el colegio médico como cirujano plástico que es la especialidad. En el Perú no hay otra especialidad, ginecólogo, cirujano estético no existe en el Perú, que pueda operar alguna cirugía de cirugía plástica. Correcto. Debe ser eso. Y eso lo podemos verificar como sabemos en la propia página del colegio médico del Perú. Sí, es muy fácil entrar. Ahí dices, colegio médico del Perú, conoce a tu médico, busco y voy a encontrar qué especialidad tiene ese cirujano que va a operar. Corroboramos información, como se dice. Eso. Y además es muy fácil porque si yo voy donde cualquier cirujano y le digo, doctor, usted es cirujano plástico, el cirujano está obligado a operarme. Porque si no, incurre en un delito. Correcto. Y eso es el cirujano. Y ahora las instalaciones, la clínica. La clínica tiene que tener todo lo necesario para darme el soporte de vida cuando todo vaya bien y cuando todo vaya mal. Porque exponerse a una operación siempre puede ir algo mal. Que no es necesario que sea una negligencia o una mala praxis. Puede ser algo inherente a la operación. Correcto. Pero la clínica tiene que estar preparada. Perfecto. Entramos en detalle más sobre ese tema en instantes. Pero coméntenos estos elementos que tenemos en la mesa, ¿qué son, doctor? Son elementos que se usan bastante en nuestra especialidad. Acá tenemos implantes, tenemos las cánulas, porque siempre que pasan estos accidentes, la cirugía de la lipoescultura es la cirugía que tiene mayor propaganda positiva y negativa. Positiva porque los resultados son muy bonitos y negativa porque, como es la cirugía que más se practica en el Perú y en el mundo, es una cirugía donde pasan los accidentes con mayor frecuencia. Correcto. Estas son las cánulas, imagínense. Esta es como una aguja, como una aguja que entra al cuerpo de la persona y por eso, aunque es Roma, porque no me hace hueco, sin embargo, si está en unas manos no entrenadas, eso se llama impericia. Cuando la mano que va a hacer la operación no está entrenada, se llama impericia y es punible, pero cuando está en una mano no entrenada, puede perforar. Y hace poco pasó, hace unos días, en una señorita que le perforaron el abdomen, entró al abdomen y perforó una víscera. Terrible. Y ahí, y se producen los accidentes. Correcto. Bien, muy bien, doctor. Ahora sí, digamos, para que nos cuente en forma general, ¿no? Para que nos comente en forma general de una persona que se vaya a someter a una intervención quirúrgica. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener días antes, digamos, de este proceso, de esta intervención? Claro. Ese es el ejemplo clásico del jugador de fútbol que es hace un rato. El jugador de fútbol, días antes de la operación, no toma, no fuma, la persona no debe tomar, no debe fumar, el cigarrillo es pésimo para una operación de cirugía estética o de cirugía plástica o en general. Porque le quita oxígeno a nuestros tejidos y hace que no vaya a sanar bien. No fumar, no tomar. Si estoy tomando alguna medicina, que la debo tomar porque me ha indicado otro médico, le consulto a mi cirujano si la puedo tomar. Hay medicinas que son excelentes cuando estoy sano. Pero, por ejemplo, si voy a operar, no puedo tomar vitamina E porque me haría sangrar mucho. O no puedo usar aspirina porque me haría sangrar mucho. O algunas cosas para el dolor o para el resfrío. Entonces, hay cosas que debo evitar. La otra cosa es que cuando vaya a mi cirujano, que si hablamos plástico, cirugía estética o cirugía en general. En general. Consultémonos, el cirujano me va a dar una lista de exámenes que me debo realizar. De manera general, de manera general esos exámenes son. Me va a llevar al cardiólogo. Se llama riesgo cardiológico. Me van a hacer un electro y van a ver cómo funciona mi corazón. Porque cuando estoy sometido al estrés de una cirugía, así sea una persona muy tranquila, mi corazón reacciona de maneras distintas. Eso lo mide el cardiólogo y dice, ¿esta persona se puede operar? Sí o no. Correcto. Exámenes de sangre. Tengo que ver mi hemoglobina, coagulación. Tengo que ver si mi azúcar está bien. Si soy diabético, pero mi azúcar está controlada. Si tengo problemas de tiroides, pero mi tiroides está controlada. Todo eso en los exámenes previos. Para cirugías especiales me pedirá un riesgo neumológico. Es decir, si están bien mis pulmones. Entonces una radiografía de pulmones y que me vea el neumólogo. Porque cada cirugía tiene su riesgo. O sea, no es que la cirugía no tiene riesgo. Toda cirugía tiene riesgo y el riesgo está implícito hasta para sacarme una muela. Pero todos esos riesgos el médico especialista los sabe y los controla y debe pedir todos los exámenes previos que se necesiten. Correcto. Ya tenemos, digamos, toda esa información, ¿no? Así es. Nos sometemos a todos esos exámenes. Un chequeo profundo. Perfecto. Estamos preparados. Estamos aptos. Pero poco antes de la intervención en sí, ¿qué cuidados debemos tener? Digamos, las medicinas ya lo mencionó, el tema de la alimentación. ¿Hasta cuándo o cuántas horas antes de que uno va a ser intervenido puede ingerir alimentos? Y entendemos que tiene que ser algo muy ligero, ¿no? Claro. Lo que sucede es que todas las personas que se van a operar les dicen, no tomes alimentos. Pero eso es por algo. Es porque cuando estoy en una operación, estoy medio dormido o si es anestesia general totalmente dormido o si me han puesto anestesia periodical, que es otro tipo de anestesia, están más o menos abolidos mis reflejos y puede haber un vómito. Ajá. Entonces, para eso, ocho horas de ayuno. Pero y acá quiero hacerles acordar a los pacientes, porque muchos pacientes dicen, uy, me voy a operar y tengo que ir preparado. Entonces, en la mañana antes se toman su caldo de gallina. Y eso no es infrecuente. Es muy frecuente y para las personas que me escuchan lo saben. No coman, por favor. Antes de una cirugía, entre seis y ocho horas antes, nada. Cero. Estómago vacío. No se preparen con su caldo de gallina. Se preparan y me aseguro, como dicen. Me aseguro con mis frejones. Y me meto tremendo desayuno. Y parece chiste, pero muchas personas lo hacen. Y la operación se suspende. Porque no pueden ir con el estómago lleno. Correcto. No es poca cosa, entonces. No es poca cosa. Y en el tema también de las cosas que a veces tenemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? El tema de las uñas pintadas, algunas usan uñas acrílicas, todo eso también obviamente tiene que salir, ¿cierto? Se la tiene que retirar, ¿no? Sí, porque al paciente se le monitoriza. Le ponen unos aparatos para controlar su respiración, sus latidos, su presión, todo eso. Y entre uno de esos aparatos hay uno que se pone en el dedo. Entonces, las uñas tienen que estar sin pintar. Eso es algo importante. Sin pintar. Y normas generales como que vaya con ropa cómoda, que no... Otra cosa muy importante y que muchas personas se olvidan, porque por ejemplo, en mi especialidad de cirugía estética, yo veo muchos pacientes del exterior que vienen y se operan acá. No se puede operar una persona que llega hoy día de Miami o que llega hoy día de Arequipa. ¿Por qué? Porque en el vuelo es un riesgo. En el vuelo yo estoy sentado por dos, cuatro, seis horas y se pueden producir trombos en las piernas, o sea, coagulitos en las piernas. Que a la hora de operar pueden irse al cerebro o pueden irse al corazón y nos causan hasta la muerte. Entonces, por ejemplo, si una persona por turismo médico viene a operarse en el Perú, no se puede operar al día siguiente que ha venido. Tiene que descansar un día completo. Un día completo por lo menos. Así es. En general, para cualquier persona, así sea de provincia, porque de provincia me demoro seis horas y estoy sentado igual. También. Entonces tiene que esperar un día completo antes de operarse. Importante, doctor. Y otro detalle también que nos consultan, el personal profesional, médico o asistencial, que tiene que estar presente en estas intervenciones en general, o lo básico, ¿cuáles son? En general, para cualquier cirugía de mi especialidad, cirugía plástica o cirugía general o traumatología, toda persona que entra al quirófano está poniendo su vida en manos de ese personal. Y ese personal tiene que ser su cirujano, el cirujano ayudante, una enfermera, un anestesiólogo y personal que se llama circulante. El personal circulante son enfermeras técnicas que, porque el cirujano pide cosas, el anestesiólogo pide cosas, que nos van a pasar esas cosas. Pero aparte de ese personal que está en el centro quirúrgico, lo mejor es que cuando uno se opera haya, por ejemplo, un cardiólogo a mano, o haya un emergencista a mano, o un, este, una, un, se llaman doctores de UCI a mano, porque, porque de repente necesitamos en cualquier momento. Entonces siempre es mejor operarse en una clínica grande que en un lugar pequeño. Ah, por supuesto, ¿no? Y que tenga también todo el equipamiento necesario, ¿no? Que sea reconocido, obviamente, ¿no? O sea, ahora, felizmente hay un ente del gobierno que se llama Su Salud que verifica eso. Que verifica que haya resucitadores, que las medicinas estén en orden, que la sala esté completa, porque hay normas de sala de operaciones hasta de cuántos metros tiene que tener el techo de la sala. Hasta cuántos metros tiene que ser la superficie de la sala. Eso no es por gusto, es porque da comodidad al paciente y al médico para que pueda ser operado con seguridad. Excelente, implica seguridad sobre todo. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por esta pregunta. Fue el doctor Alberto Calvo y así cerramos el bloque Más Salud.